¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan que una vez les dije de un chofer buena onda que había una vez? Ahí está Ahí está El best chofer ever De la Santiago no hay más gente como él Saluda a la gente, se despide Gracias, chao Super buena onda Que acá cuando me lo encontré, fue como que estaba apurado y Y dije, oh llegué y me saludó Fue como, oh el chofer best ever Entonces Ahí está, bueno Ahora estoy bajando por Bilbao A clases, un poquito atrasado Así que voy a apagar esta cosa y voy a correr Para luego esperar 10 minutos a que llegue el metro Sí, bye Sí, casi me mato Bueno gente, ya terminamos la clase y estoy En la misma condición que Mi celular, estoy en 3% de batería No me caigo, estaba haciendo ejercicio Con un compañero nuevo Ahí Se me olvidó el nombre pero no le digan Ya como 3 semanas Ay bueno, no estoy cansadísimo De verdad, de verdad, de verdad Cansadísimo El patas No, no vi el patas Está ahí Julio Montt Se viene un super proyecto de cosa de animación Ahí con el fancho también Seguro muchos lo recuerdan No sé El fundador de la religión del hipolántamo No, de hecho soy yo el fundador ¿Sí? Pero él es nuestro pastor Ah, ya Bueno, Pancho es el pastor del hipolántamo Ah, de verdad Entonces está ahí No, así esa cuestión tiene Años Hartas visitas Años Sí 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 Hay gente que sigue la religión a escondidas Porque son judíos o son católicos Claro Mira, lo importante para seguir al hipolántamo Mira, te has iluminado Por supuesto Es que esto es importante Ah, no, ya se fue el sol Lo importante para alabar al hipolántamo Ajá Es sencillamente encontrar gatos siameses Unidos por el hígado No, no gatos de raza siamesa Sino gatos siameses por el hígado Al hipolántamo le encanta Batería baja Bye